Una empresa nativa digital que decidió dar el salto a la tienda física. Así, ha sido el camino de Singularu, la empresa que ha sido galardonada con el Premio PYME del año en Valencia, concedido por la Cámara de Comercio y el Banco Santander. Bueno, somos una marca de joyas y empezamos siendo una marca nativa digital, pero en el 2017 abrimos la primera tienda y ahora pues tenemos el canal offline y el canal online. Para su actividad, el trabajo en equipo es esencial. Por ese motivo, formar a sus trabajadores es una de las acciones más importantes para ellos. Al final, cuando tienes perfiles, conforme la empresa se ha ido haciendo más grande, es verdad que los perfiles, hemos tenido mucha suerte de encontrar perfiles que han encajado muy bien. Yo creo que lo que intentamos es el traspaso de conocimiento entre unas áreas y otras entre personas y luego todo lo que vamos aprendiendo unos de otros y luego formaciones en cuanto a nuestras necesidades en el negocio. Yo creo que esto es una de las cosas que permanentemente tenemos que estar haciendo. Singularu también pone el foco en el medioambiente a la hora de fabricar sus productos. Hemos hecho muchas al final. Sí que es verdad que trabajamos con un material que es 100% reciclable. Entonces sí que es verdad que es muy agradecido para toda esa parte. Con todo el tema de tiendas, pues al final lo que queremos es cómo podemos seguir dándoles segundas vidas, terceras vidas a las joyas con las que la gente ya no usa o las que ha habido algún problema, que se vuelven a meter en el sistema. Una ampliación de mercado que no habría sido posible sin la ayuda de la financiación. El Banco Santander apostó por nosotros. Nosotros teníamos el foco puesto en que queríamos hacer la expansión retail, pero sí que es cierto que necesitas mucha caja. Y entonces ellos apostaron por nosotros y lo que nos permitió en el 2022 poder abrir nuestro plan de tiendas y poder llegar a todos los lugares y poder continuar, porque es verdad que la expansión ha salido muy bien, continuar con ese crecimiento. Joyas sostenibles creadas para satisfacer a todos sus clientes.